Lo acompañan, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. El subsecretario de la Defensa Nacional, General André George Follow Van Lyssen. La directora general del Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain. El supervisor honorario del Tren Maya, Daniel Chávez Morán. La presidenta municipal de Guayma, Yamili Ivoni Cupul Vázquez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Les invitamos a tomar asiento, por favor. Y acto seguido, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Vila-Dosal. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en Yucatán con todos nosotros. Estuvo usted aquí en el mes de junio. En junio nos dijo que regresaba en octubre y regresó. En octubre, que regresaba en diciembre y regresó. Y en diciembre nos dijo que nos iba a volver a acompañar en marzo. Y le agradezco mucho, presidente, que esté aquí cumpliendo con el ofrecimiento que nos hizo. Asimismo, saludo a todos los miembros del presidium que han sido debidamente presentados. Y, señor presidente, pues el día de hoy estamos constatando junto con usted los avances en esta importantísima obra para el estado de Yucatán, que es el Tren Maya. Desde el inicio de esta obra, hemos manifestado nuestro apoyo a este proyecto, señor presidente, porque sin duda es un proyecto que sabemos que es bueno para el estado de Yucatán. El que podamos contar con un tren de las características que va a tener el Tren Maya, que permita transportarse a los yucatecos y también al turismo, es algo que nos sirve mucho, que sin duda dejará una derrama económica muy importante en todas las comunidades de Yucatán. Este tren es incluyente porque contempla los municipios de Valladolid, Isamal, Mérida, Mashcanú y, además, nuestras zonas arqueológicas. Así que, señor presidente, le agradecemos mucho esta obra y cuente con que aquí desde Yucatán vamos a seguir apoyándolo con este importantísimo proyecto. Por otro lado, presidente, quiero comentarle que, sin duda, para nosotros es muy importante otros proyectos en los que estamos trabajando de la mano en su administración. Sin duda, uno de los más importantes es la ampliación y modernización del puerto de progreso que usted anunció en el mes de octubre como parte del paquete de obras que se van a hacer con la iniciativa privada. Quiero comentarle que, siguiendo la instrucción que usted giró a su gabinete, hace tres semanas estuvo aquí con nosotros el secretario de Marina, el secretario de Hacienda, la secretaria de Medio Ambiente y estamos prácticamente ya a punto de lograr un esquema que nos permita generar el crecimiento del puerto de progreso que mejore la infraestructura, no solamente de Yucatán, sino de todo el sureste del país. También, presidente, le quiero agradecer porque a través de la API de progreso se ha estado realizando una obra que ya se concluyó, que es una obra que desde hace más de 50 años no se había realizado, que es una inversión para poder modernizar y rehabilitar el puerto de abrigo de Yucalpetén. Esta obra ya se terminó, presidente, y sin duda es de gran ayuda para toda la comunidad pesquera del puerto de progreso. Asimismo, junto con la Marina se están realizando, señor presidente, el dragado de los puertos de Chuburná, de Cizal y de Celestún. Esto como parte de sus instrucciones que dio cuando estuvo aquí en el mes de octubre. Esos puertos se asolvaron con las tormentas tropicales y los huracanes y ya iniciaron los trabajos. Por otra parte, de manera, pues ahora sí que coordinada, junto con la Secretaría de Marina, hemos estado trabajando la construcción del Hospital Naval de Yucalpetén, una mezcla de recursos del Gobierno del Estado y que pronto se va a sumar la Secretaría de Marina, señor presidente. Por otro lado, también comentarle que las obras que su gobierno, a través de la Sedatu, está atendiendo en el puerto de progreso y de Chelem y Chuburná, van muy bien prácticamente. Yo creo que en su siguiente visita, señor presidente, las va a poder usted inaugurar. Por otra parte, también estamos muy contentos, señor presidente, de que la Sedatu, en el año 2021, va a estar haciendo obras de casi mil millones de pesos en los municipios de Isamal, Valladolid, Mérida y Tinum, municipios por donde va a pasar el Tren Maya. Por otra parte, presidente, también muy agradecidos y contentos porque ya nos dicen en la CFE que en los próximos días se deben de estar publicando las licitaciones para la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado, la Mérida 4, y por supuesto, también la de Valladolid, también parece que un mes después. Comentarle también, señor presidente, que en Tecash estamos haciendo ya el donativo de un terreno donde se va a estar construyendo el Cuartel de la Guardia Nacional y también la Universidad Benito Juárez. Ahí estamos esperando que el INAH pueda liberar el terreno. Ahí le pediríamos su apoyo para que esta liberación se dé lo más pronto posible, pero ya está listo por allá. Y también, presidente, a nombre de toda la gente de Guayma y de su presidenta municipal, Yamili Cupul, que se encuentra aquí con nosotros, le agradecemos porque también ya a través de Fonatur ya se iniciaron las obras de la restauración de la iglesia y también de la excentral ferroviaria y son obras que también van a dejar, la verdad, que muy contenta a toda la población. Bueno, platicar un poquito, señor presidente, del tema de la vacunación. Aquí en Yucatán nos hemos estado coordinando muy bien con las Fuerzas Armadas, con el Coordinador Estatal de Vacunación, con Joaquín Díaz Menas, de la Secretaría de Bienestar. Ya han llegado a Yucatán 47 mil 725 dosis que han sido ya aplicadas en los municipios de Valladolid, de Motul, de Concal y de Coagua. También hay 12 mil 494 dosis que ya están aquí y que la próxima semana empezaremos a aplicar en Progreso, en Tixcocop y en Temozón, todo de manera coordinada y la verdad con una muy buena organización que no ha generado ningún problema. Un último tema, señor presidente, y no menos importante. Estamos en vísperas de un proceso electoral y si hay algo que siempre ha caracterizado a la sociedad yucateca es nuestra gran participación ciudadana y las grandes luchas que hemos dado históricamente por la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. Por ello, como ya le expresé por escrito, hemos visto con agrado la propuesta que nos hizo a los gobernadores del país de adherirnos a un acuerdo nacional en favor de la democracia. Coincidimos plenamente que las prácticas antidemocráticas en nuestro país deben ser cosa del pasado y debemos acrecentar nuestra convicción en los valores democráticos y en el absoluto respeto al sufragio efectivo. Aquí, refrendo el compromiso del Gobierno del Estado de Yucatán con el acuerdo que usted ha propuesto donde respetemos nuestros principios al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. A nada de esto, señor presidente, pues platiqué de esta propuesta que nos había hecho usted a los gobernadores con todos los presidentes municipales de Yucatán, presidentes y presidentas municipales. Y todos ellos se han sumado y ya han firmado también el acuerdo, señor presidente. Y si me lo permite, le voy a entregar en un momento más una carpeta con las firmas para que vea que el compromiso de Yucatán es de los tres niveles de gobierno. De su gobierno, del gobierno del Estado, pero también de los presidentes municipales. Muchísimas gracias, señor presidente, por su visita y muy buenas tardes a todos. ¡Viva la ciudad! Gracias. 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 A continuación, hace uso de la palabra la directora general del grupo ICA, constructora encargada del tramo 4, la doctora Guadalupe Phillips Margain. Buenas tardes a todos. Señor presidente, buenas tardes. Gobernador, muchas gracias, como siempre, por tenernos aquí al resto de los miembros del podio. El tramo 4 se construye sin contratiempo. Estamos colaborando, junto con la colaboración de Fonatur, la Secretaría del Medio Ambiente y el Instituto de Antropología e Historia, estamos avanzando en ahora seis tramos carreteros que estamos adecuando. Ahorita tenemos abiertos 72 kilómetros de tramo. Estamos por abrir a la circulación dos tramos de ellos. Aquí atrás de nosotros vemos ya las primeras capas de asfalto de los primeros segmentos carreteros. En las próximas semanas abriremos los primeros tramos férreos, exactamente junto a nosotros, y iremos avanzando a una buena velocidad. O sea, realmente, para finales de marzo tendremos 82 kilómetros de carretera y en el primer trimestre, en el siguiente trimestre, estaremos trabajando en 32 kilómetros de vía férrea. Al día de hoy tenemos más de 10 mil trabajadores directos y indirectos en el tramo. El tramo ha sido una fuente de trabajo muy importante para la zona. Habilitamos una planta prefabricada, es muy importante en el Estado. Tenemos una planta para durmientes. Estamos detonando mucha inversión en la zona para poder darle cabida a todo el proyecto. Estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo. Creemos que todavía no hemos llegado al pico de nuestra productividad, o sea, que vamos a ver una aceleración todavía en la obra. Este, llevamos algunos meses apenas, pero lo que estamos construyendo ahorita en la autopista es el equivalente a la México-Cuernavaca. O sea, vamos a ver construido la México-Cuernavaca en pocos meses. Entonces, creemos que es un gran logro, es un ejemplo de lo que puede ser la ingeniería mexicana. Nosotros en ICA estamos muy orgullosos de la historia que tenemos en la construcción e infraestructura de este país y estamos todavía más orgullosos de ser parte de este proyecto emblemático que va a conectar a la península y que realmente va a mejorar la vida de sus habitantes. Entonces, creemos firmemente en el valor de esta gran obra y pues cuente con nosotros que vamos a cumplir en tiempo, en forma, en presupuesto y cada vez que visite, que yo vengo encantada, se verá el avance que tenemos. Por último, quiero hacer un reconocimiento a las mujeres de ICA. En ICA no solo somos una empresa incluyente, sino que tenemos grandes ingenieras, constructoras, técnicas y especialistas en infraestructura que están trabajando en el Tren Maya y yo estoy muy orgullosa de su talento y de su liderazgo y creo que como empresa mexicana seguiremos en esa línea porque creo firmemente en la inclusión de las mujeres en la vida productiva de este país. Muchas gracias. Gracias. Procedemos con la proyección del video Avances Tramo 4 y Samal Cancún Tren Maya El Tramo 4 del Tren Maya recorre 257 kilómetros a lo largo de dos estados, Yucatán y Quintana Roo La empresa a cargo de la obra del tramo es ICA El Tramo 4 tiene tres estaciones Chichen Itza, Valladolid, Nuevo Xcan Desde que comenzamos la obra, hemos avanzado en las siguientes actividades Realizamos la demolición de la carpeta asfáltica y continuamos las actividades de terracería Avanzamos en la construcción de obras de drenaje transversal y pasos vehiculares Logramos la vinculación de más de 200 empresas locales con empresas constructoras Implementamos un sistema de desvíos en los carriles y ampliación de la carretera para no afectar la movilidad Iniciamos la recuperación y conservación del ex convento de Santo Domingo y plaza municipal en Guayma De los 40 kilómetros pactados para finales de mes hemos realizado un avance del 83.25% equivalentes a 33.30 kilómetros El Tren Maya avanza Gobierno de México A continuación, hace uso de la palabra el Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Arquitecto Rogelio Jiménez Pons Buenas tardes, señor Presidente El saludo a todos los miembros del Presidium El día de hoy es el pueblo de Guayma quien nos recibe para presentar los avances más recientes del tramo 4 del Tren Maya Como vimos hace un momento ya estamos iniciando el rescate y conservación del ex convento de Santo Domingo y la plaza municipal de Guayma Este espacio conforma el legado histórico de la región y el Tren Maya como proyecto integral salvaguarda nuestro patrimonio cultural El Tren Maya es un proyecto integral de desarrollo y ayudará a reactivar la economía Sin embargo, hoy quiero insistir en que es fundamental redoblar los esfuerzos en la obra En ese sentido, la visita de presidenciales de supervisión sirve para incentivar a los constructores a recuperar los tiempos perdidos por el mal tiempo climatológico y la pandemia del COVID que significaron retrasos en distinta proporción para los tramos Estos retrasos deben ser compensados a brevedad durante estos meses de sequía que son clave para acelerar la construcción del Tren Maya Solo nos quedan esta temporada de secas y la del 2022 por lo que las empresas contratistas deben incrementar de inmediato sus frentes de obra y aumentar su fuerza de trabajo La obra del tramo 4 tiene las condiciones para aumentar el rendimiento de manera sustantiva porque puede haber diferentes como lo indicaba Guadalupe irregulares de 12 kilómetros que alteran con 6 de desvío y 6 de obra Esta dinámica no solo es segura para los vehículos que transitan por la carretera sino que permite que Ica avance a muy buen ritmo con la obra de ampliación carretera y con las terracerías para el tren En el tramo también se han instalado cuatro plantas de concreto como mencionaba la señorita Phillips de concreto para elaborar prefabricados El trabajo con prefabricados nos permite acelerar los tiempos de construcción porque se adelanta en una fábrica la elaboración de elementos constructivos y posteriormente se trasladan al sitio para su montaje El Tren Maya avanza gracias al trabajo de la gente del sureste Los avances que vimos el día de hoy fueron parte de una red de acciones que constatan la esencia integral de este proyecto de desarrollo En este proyecto confluyen esfuerzos de los tres órdenes del gobierno y algunas de las empresas más capaces de México Esto lo convierte en una de las obras más importantes a nivel mundial Muchas gracias Estimado público Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de Guayma Me da mucho gusto estar de nuevo en Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya en este tramo de Yucatán y de Quintana Roo Nos acaban de informar que se va avanzando son alrededor de 250 kilómetros y esta obra está a cargo de ICA que es una empresa seria responsable y que además ahora está bien dirigida por Guadalupe Phillips una mujer trabajadora recta íntegra un ejemplo de lo que deben ser los responsables de las empresas de las empresas constructoras de nuestro país por eso tenemos confianza de que como lo mencionó Guadalupe se va a cumplir en tiempo se va a hacer bien la obra es decir con calidad y de acuerdo al presupuesto estimado vamos a estar visitando la obra supervisando el avance de la obra voy a regresar en tres meses para seguir evaluando el avance de la obra no podemos fallar porque no hay tiempo yo si así lo decide el pueblo y el creador voy a estar nada más hasta el 2024 no voy a reelegirme soy maderista creo en el sufragio efectivo y en la no reelección tengo nada más hasta septiembre del 24 y el tren tiene que estar funcionando en el 23 y para que el tren esté transitando esté transportando personas carga pues tiene que hacerse la obra del terraplén y ponerse los durmientes y los rieles y todo lo que implica la construcción incluidas desde luego las estaciones entonces tenemos el tiempo muy acotado y por eso no podemos fallar de ahí que lo que plantea Rogelio Jiménez Pons es lo más recomendable el aprovechar los tiempos de secas como este y el del año próximo porque aquí llueve bastante y en temporada de lluvia ya es más difícil avanzar en la construcción de estas obras de modo que vamos hacia adelante para terminar con esta importante obra que va a integrar a todo el sureste lo mencionaba yo en Cancún al mediodía el sureste había quedado en el abandono durante décadas creció el norte el centro del país y se quedó rezagado del sureste y aquí ahora se está llevando a cabo toda una transformación nunca se había destinado tanta inversión pública al sureste como en este tiempo es la hora del sureste porque como lo expresa la canción de serrat el sur también existe esto no significa abandonar el norte abandonar el centro sino equilibrar porque mientras en el norte se crecía a tasas de hasta el 5% anual en el centro 3% anual acá en el sureste había de crecimiento el único sitio la única isla de crecimiento era Cancún la ribera maya durante décadas pero el resto de los estados del sureste no tenían inversión pública tan es así lo repito porque es muy ilustrativo ni siquiera les interesó concesionar privatizar el ferrocarril del sureste se privatizaron los ferrocarriles de México de Veracruz hacia el norte y el ferrocarril del Istmo y el ferrocarril del sureste quedó como propiedad del Estado bajo dominio del sector público todo lo demás se privatizó cuando se da el cambio y sabemos de que no habían entregado este ferrocarril del sureste la verdad fue muy satisfactorio porque con este derecho de vía es que hemos podido llevar a cabo en poco tiempo esta obra o empezar con esta obra aprovechando de que el Estado mexicano mejor dicho la Nación es la dueña de el ferrocarril del sureste y esto nos ayudó mucho por eso ahora es distinto estamos hablando de una inversión solo en el Tren Maya de alrededor de 200 mil millones de pesos cuando se había invertido esa cantidad por eso es muy importante seguir adelante agradecerle mucho al gobernador Vila su apoyo su sensibilidad porque esta obra no solo significa inversión para Yucatán significa como aquí lo dijo Guadalupe Phillips crear muchos empleos dar mucho trabajo son frentes de trabajo y esto reactiva la economía sobre todo en esta circunstancia difícil difícil que se está atravesando por la pandemia por eso nos da mucho gusto estar aquí agradecerle al gobernador a la presidenta municipal de Guayma que nos acompaña como la vez pasada que bien que ya se están atendiendo sus peticiones sus demandas la rehabilitación de la iglesia y la rehabilitación de la estación en fin que ya se está apoyando porque no es nada más una gran obra y dejar en la marginación en el olvido a los pueblos es progreso con justicia eso es lo que se está haciendo en Yucatán y en todo el país también informar de que va a continuar el plan de vacunación decirle a todo el pueblo de Yucatán que ya no vamos a detenernos ya tenemos afortunadamente el suministro suficiente de vacunas para vacunar todos los días en Yucatán ya se sabe que primero se atendió a médicos a enfermeras a trabajadores de la salud que están salvando vidas en hospitales COVID y ahora ya se inició la vacunación de adultos mayores si continuamos de esta manera en abril a más tardar el mes próximo tendremos vacunados a todos los adultos mayores de Yucatán y si no nos fallan los suministros de vacunas vamos también a proteger a maestros a trabajadores de la educación para que como lo plantee por la mañana en el caso de Campeche también Yucatán reinicie clases presenciales lo más pronto posible para eso tenemos que vacunar adultos mayores ¿por qué vacunar adultos mayores? porque nos dicen los expertos los especialistas los médicos que si vacunamos a mayores de 60 años incluyendo desde luego ancianos respetables vamos a disminuir la mortalidad por COVID en un 80% entonces si vacunamos a todos los adultos mayores de Yucatán y también a maestras a maestros a trabajadores de la educación podemos reiniciar las clases presenciales en Yucatán antes de que finalice este ciclo escolar va a depender de que no nos fallen los contratos los compromisos de suministro pero ese es el propósito que pronto puedan los niños los estudiantes regresar a clases porque como lo vengo diciendo es muy importante la educación presencial la escuela es el segundo hogar y si se ha resuelto en parte el problema con la educación a distancia por televisión por internet pero no es lo mismo hace falta ir a la escuela y que los maestros las maestras estén impartiendo las clases me da mucho gusto estar aquí de nuevo en Yucatán este gran estado y termino agradeciendo mucho al gobernador Mauricio Vila porque se adhirió al llamado que hicimos para cerrar filas y hacer realidad la democracia desterrar por completo por entero el fraude electoral esa es una asignatura pendiente desde la época del presidente Madero apóstol de la democracia no hemos tenido un verdadero sistema político democrático siempre las trampas siempre la compra del voto siempre el relleno de las urnas siempre el tráfico con la pobreza de la gente siempre la falsificación de las actas siempre el fraude entonces hay ahora condiciones inmejorables para garantizar la voluntad de los ciudadanos para que los ciudadanos libremente elijan a sus autoridades a sus representantes para establecer lo que no se ha logrado en siglos una verdadera democracia y empezar a crear el hábito democrático en nuestro país por eso celebro el que no sólo se haya adherido el gobernador a este llamado a esta convocatoria sino también los presidentes municipales de Yucatán de 105 municipios esto es muy importante vamos hacia adelante entre más democracia hay en un país más bienestar se tiene la democracia no trae el cuerno de la abundancia pero con democracia nadie en ningún nivel de la escala se siente absoluto cuando hay democracia es el pueblo el que tiene siempre el poder en sus manos las riendas del poder en sus manos la democracia ayuda a tener una sociedad mejor tres años tiene de oportunidad un presidente municipal seis un gobernador un presidente de la república no sirve no rinde buenas cuentas no está a la altura de lo que quiere el pueblo no gobierna para el pueblo se dedica a robar se dedica a actuar con autoritarismo para afuera en la siguiente elección la democracia es competencia esto obliga a que el que está en el gobierno haga bien las cosas si quiere que su movimiento su partido continúe si no hay democracia pues siempre va a ser lo mismo mediante trampas y va a continuar la corrupción y va a continuar el autoritarismo por eso que bien que vamos a dar este paso juntos para garantizar en Yucatán que en las próximas elecciones no haya fraude electoral no estoy hablando al tanteo aquí en Yucatán a veces en elecciones compraban hasta bicicletas grandes cantidades de bicicletas para repartir en víspera de las elecciones no sólo eso antes de la elección mataban una vaca dos vacas para darle carne a la gente y llevarlos a votar pero no sólo es Yucatán así en Quintana Roo entregando despensas o en Tabasco o en Chiapas frijol con gorgojo comprando los votos valiéndose de la necesidad del pueblo algo vergonzoso todo eso va a quedar en el pasado todo eso se va a ir a la historia pero al basurero de la historia vamos a que se respete la voluntad del pueblo y que la gente de manera libre decida por qué candidato por qué partido va a votar eso es lo que vamos también a dejar como herencia como legado para las nuevas generaciones no sólo va a ser el Tren Maya sino también va a quedar el ejemplo de que en este tiempo se respetó la voluntad del pueblo que hubo auténtica democracia muchísimas gracias a todas y a todos les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano el y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.